Acerca de Javier Corral no tenemos comunicación reciente con él, no descartamos el que pueda aceptar trabajar con el gobierno federal, pero no hemos establecido comunicación con él, eso es lo que puedo comentar. Tuvimos momentos de diferencias, pero también reconozco en él una gente con rectitud, una persona inteligente y con criterio propio y rebelde, y eso a mí me simpatiza bastante. Miren, vamos a dar a conocer dentro de poco la incorporación al servicio exterior de exgobernadores, exgobernadoras que van a representar a México en el extranjero muy pronto y estamos buscando que sea una representación muy plural, porque México es así, México es un mosaico cultural y es un país diverso, un país plural, un país democrático. Entonces, cuando se están representando a México en otro país, pues se está representando a México, a todos. Entonces, no pueden ser solo de una corriente de pensamiento de un partido, sino que puedan estar todos y que busquemos siempre la conciliación, la armonía y el diálogo y el acuerdo como lo tenemos con la gobernadora de Chihuahua. Y arriba Chihuahua. Y vamos a asayunar ya. Chihuahua. Chihuahua.